Un hombre conocido en el mundo delincuencial como alias Messi Jr., señalado de extorsionar a ganaderos y comerciantes en el municipio de Puerto Berrío, fue enviado a la cárcel por solicitud de un fiscal ha escrito a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio. Por solicitud de un fiscal ha escrito a la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena Medio fue cobijado con medida de subramiento en centro carcelario en contra de David Mendoza Escobar, alias Messi Jr., presunto miembro de la organización delincuencial de los del Oasis, que delinquen en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Después de la investigación se pudo establecer que el hoy asegurado desde el mes de marzo del presente año era el encargado de abordar e intimidar con arma de fuego a ganaderos, comerciantes y personas prestantes del municipio, exigiéndole dinero para no atentar contra su vida y la de sus familias, además de dejarlos trabajar sin ningún problema. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, entre otros, a los cuales el capturado no se hallanó. La Fiscalía le imputó cargos por presentar responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en conjunto con extorsiones agravadas, consumadas, a los cuales no se llenó los cargos. Esta importante captura hace parte de la ofensiva contra la extorsión en la región del Magdalena Medio.